este vídeo es para enseñarte cómo arreglar el calentón este es una 98 Ford Ranger entonces le giras le giras para caliente cuando está prendido obvio el carro y no tira caliente medio tibio y cuando quiere funciona es lo que me dice la persona entonces te voy a enseñar cómo arreglarlo en esto llevan una válvula enfrente que normalmente se revienta la que hace el cambio del agua caliente para si te pasa lo mismo no quiere decir cuando tengas el problema va a ser eso pero normalmente si te vas a venir y vas a checar aquí está la válvula si la miras está atrás déjame le doy poquito vuelta ahí está mira esta bolita entonces la manguera que trae viene siendo esta esta manguerita tiene que ir conectada en la cabeza de ahí de la válvula porque es de vacuum esta chupa para que es para que abra la compuerta del calentón que viene siendo esta entonces pues es muy simple eso y ahorita va a quedar lo que hice le puse un pedacito de manguera y lo pegue a la válvula esa que te enseño y ya quedó bien cerraba y abría y ya lo calé y todo se vio buen día buena noche así que